Opa, opa, ye ye, dale morena de tu cintura, nene, y tú me marea Opa, opa, ye ye, dale morena de tu cintura, nene, y tú me marea Opa, opa, ye ye, dale morena de tu cintura, nene, y tú me marea Opa, opa, ye ye, dale morena de tu cintura, nene, y tú me marea No sonríes, me mire y se va pa' la pista La protagonista, morena Mueve cadera, rompete entera Como saldera, morena Vente a hacerla, vente a hacerla Vente a hacerla buena Vente a hacerla, vente a hacerla Vente a hacerla, morena Cuando mueves conmigo tu cintura Opa, opa, yeah Cuando el ritmo te mete en la locura Opa, opa, yeah Si la sangre te arde y no tienes cura Opa, opa, yeah Vamos, dale, morena, te quiero ver Opa, opa, yeah, yeah Dale, morena De tu cintura en el grito me marea Opa, opa, yeah, yeah Dale, morena De tu cintura en el grito me marea No, no Todo el mundo La mamoripa Destrozan los motores El rabito me marea ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!